¿Qué pasa con el partido? Seguir trabajando, seguir recorrigiendo los errores que pudimos cometer en el partido, pero estoy seguro que este equipo está muy convencido y preparado para este tipo de retos. Un bálsamo, jugar ante la gente, ¿no? Hacía falta el cariño, el calor del público local. Sí, bueno, estamos en nuestro país, con nuestra gente, ahora un poco más tranquilo, estamos más tranquilos porque podemos sentir el calor y el apoyo de toda esa gente que pueda venir a vernos, pero nos ganamos nosotros mismos. Si hacemos un buen partido, seguramente va a estar con nosotros, porque si las cosas no salen bien, eso nos puede revertir. Entonces, tenemos que estar conscientes y muy preparados para lo que se viene. ¿Qué le ha pasado a Venezuela los últimos 10 minutos de ese partido contra Honduras? Bueno, tampoco es que por ahí cometimos errores puntuales, donde veníamos trabajando. Sabemos que ellos tienen muy buena pelota parada, tienen un muy buen tamaño y los grabamos muchísimo. Pero bueno, nos desconcentramos lo último y tuvimos la suerte de poder aguantar. Y creo que este es un gran grupo, un gran grupo, unos muchachos que quieren trabajar, que se dejan escuchar, que escuchan muy bien. Y que bueno, la verdad es que no tenemos mucha responsabilidad en aportar la banda y hacerlo lo mejor posible para que todo salga bien. Es importante, es importante que hayamos ido a Honduras y poder sacar una victoria, pero es aún más importante venir a Venezuela y poder conseguir otra victoria para estar más tranquilo y prepararnos de la mejor manera para lo que se viene.